Desde el River Camp hoy tengo algo para contarles. Mientras arranca la semana ya pensando en lo que sea el Superclásico, lógicamente que la ausencia de Solario, por lo menos la duda, hasta el fin de semana, propone un montón de nombres. Ayer los repasamos. ¿Y saben quién ganó en la consideración de la gente? Matías Suárez. Por eso nos vinimos acá, otra vez, en un día de entrenamiento, para preguntarle a los hinchas de River si realmente Matías Suárez tiene que ser parte del equipo titular. Está claro que, si es por él, por supuesto que quiere estar. Lo van a probar en la semana, va a ser una de las alternativas para reemplazar a Solario si es que no llega. Y, por supuesto, que muchos sienten, entre los que me incluyo, que es un salto de calidad en el equipo. La pregunta es, Matías Suárez es más trascendente, entrando del banco, siendo parte del equipo titular. Bueno, nosotros hablamos con los hinchas. Algunas cosas nos dijeron mientras aparece la sorpresa de Nicolás de la Cruz, que también, de a poquito, se va metiendo en el corazón de la gente. Matías Suárez, titular en la bombona, ¿no? ¿Te gustaría si no fue a Solario? Sí, sí, me gusta Matías. Sí, sí, muy bien. Matías Suárez, titular o no en la bombonera, si no fue a Solario? Sí, sí. ¿Te gusta? Bueno. Matías Suárez, titular de la bombonera. Vení, 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 vení. Matías Suárez, titular de la bombonera o tiene que ir al banco? Titular. Titular de la bombonera. ¿Cómo fue tu historia? ¿Te tomaste un micro? ¿Estás acá? Sí, me di las emisiones a conocer esto. ¿Hace cuánto tiempo te viniste? Y hace más o menos un... Pondente que 19 horas viajando. Oh, mirá vos. Y bueno, estás acá. Y bueno, acá viene a conocer. Mirá quién está ahí. Ahí tenés otro jugador. Bueno, vaya, vaya, vaya. Vaya a seguir con los jugadores. A ver, mientras la gente de River se acerca, pasa de esta cosa también, eh. Mirá. Nico de la Cruz. En otro de los momentos que la gente de River siempre vive. ¿De dónde viene, amigo, usted? ¿De dónde venís? Los que esperen. Ajá, muy bien. Y escucha, ¿me vas a tener en la cruz o no? Sí. Pues estás acá, te veo lejos, pero nada, nada que está ahí. Sí. Ahí está. Esto también pasa, eh. Esto también pasa en el River Camp. Están pasando cosas. A ver. ¿Y conseguiste la girmas? Sí. A ver, mostrámela. Mirá qué. Esa, todas las que tengo. Muy bien, perfecto. Gracias. Parte de Muño, ¿no? Y bueno, palco. Ah, muy bien, muy bien. Es el Tai. Sí, en la final es Madrid, mirá. ¿Adáte? ¿Qué es eso? Palco. Ah, mirá. Bernabéu, mirá. ¿No encontraste el muñeco ahí? Sí. Es grande lo tuyo. Inolvidable, eh. Sin palabras. Escuchame, Matías Suárez tiene que ser titular o no? Sí, para mí sí. Si no pasa nada y te gusta Matías, titular o vuelve al banco. No, titular. Titular, bueno. Hay muchos suaristas, eh, acá. Mientras tanto, Nicolás de la Cruz, como siempre. Un fenómeno, Nico. A ver, sí, bueno. Con la gente de Ayara. Y estando cerca de los hinchas. Bueno, la encuesta sigue, eh. La encuesta sigue. Los hinchas también. Todos quieren ver a Matías Suárez como titular. Es una opción que puede dar o no. Amigo, Matías Suárez titular, sí o no? Sí, Suárez de Agustín. Sí. No lo querés más en el banco, lo querés como titular. Si no juega el pibe, Suárez es el mejor jugador argentino. Hola, pucha. Ahí está, muy bien. Bueno, los hinchas lo quieren ver a Solari. ¿Y ustedes qué opinan? Vamos a ver, a Suárez, no a Solari. Bueno, a Solari también. Pero si no juega el pibe Solari, a Suárez. ¿Y ustedes qué opinan? Los quiero leer, a ver. Ellos ya dieron su testimonio, eh. Aquí en el YouTube, en nuestro canal, para hablar de River y para, por supuesto, estar cerquita de los hinchas. Todos quieren a Matías Suárez como titular. Seguramente en la semana va a probar, va a tratar de tener esas buenas sensaciones para, por lo menos, sumar algunos minutos. La pregunta será, Gallardo, ¿lo pondrá dentro del equipo? ¿No lo pondrá dentro del equipo? Bueno, los hinchas lo quieren ver. ¿El técnico también o seguirá siendo parte del banco de suplentes? Por supuesto que mientras se espera por Solari, Mati Suárez para los hinchas es la primera alternativa para ser titular. Por otra parte, mientras hay colegas que nos acompañan, como cada día en el River Camp, el amigo, allá está, Pablo Ságer, de DirecTV, Max Elillo, de TNT Sports, bueno, falta gente de ESPN también, eh, Balbi, Javi Navarro y demás, seguimos informando porque hoy fue un entrenamiento, la verdad, bastante relativo para arrancar la semana, en donde Armani hizo alguna tarea de campo, donde Mamana realizó gimnasio, donde Solari hizo tareas de kinesiología y donde todos nos preguntamos realmente quién puede llegar a reemplazarlo. La verdad es que pensando en Boca, me da la sensación para arrancar la semana que no hay tantas variantes a tener en cuenta, no sé si va a haber muchas sorpresas, no creo que haya tanto lugar para la sorpresa, pero sí lo que podemos anticipar es que hay futbolistas que van a estar recuperados, por ejemplo, Herrera y Mamana van a ser parte del equipo titular, Armani va a ser el arquero y después, bueno, tenemos la gran incógnita en saber si Pablo Solari no es parte del equipo quiere ser el que lo reemplaza. Por eso justamente iniciamos la encuesta ayer, por lo menos le dimos las alternativas a todos ustedes y teniendo en cuenta que Matías Suárez es la devoción para todos los hinchas de River, quisimos empezar a informar sobre esta cuestión. La verdad es que la respuesta la tiene solamente Gallardo, como siempre, el desandar de la semana va a ser clave para saber finalmente si llega Solari y en el caso de que no llegue, si Matías Suárez puede llegar a ser la bomba para enfrentar a Boca en la bombonera. Después hay más alternativas, pero en este caso no las vamos a contar.